Hola, mi nombre es Carlos Ramírez. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, su reembolso, su crédito, su declaración de impuestos. Para el año 2022, usted presentará la declaración de impuestos correspondiente al año 2021, al que estamos viviendo. Y si usted tiene niños, hijos calificados, va a recibir dinero. Ahora, las reglas de elegibilidad para el Earned Income Tax Credit, el crédito por el trabajo, son las siguientes. Si usted quiere saber si usted califica para este crédito, por favor quédese hasta el final del video. Suscríbase al canal. Aquí comenzamos. El contribuyente debe cumplir con siete reglas para calificar para el crédito por el ingreso del trabajo. Si no cumple con todas las reglas, el contribuyente no puede obtener el crédito. El límite de los ingresos de inversión, 10,000 dólares o menos. Y las cantidades máximas del crédito van a ser las siguientes. Si usted no tiene hijos calificados, puede recibir 1,502 dólares. Si tiene un hijo calificado, el crédito es de 3,618. Si tiene dos hijos, su crédito podría ser hasta 5,980. Y si tiene tres o más hijos calificados, el crédito podría ser hasta 6,728. Los contribuyentes que reclaman el Earned Income Tax Credit, que presenten como casados, que presentan declaraciones por separado, tiene que cumplir los requisitos de elegibilidad conforme a la regla especial del Plan de Rescate Estadounidense. Ahora, ¿cuáles son los puntos necesarios para obtener este crédito? Número uno, un seguro social válido para reclamar el EIC. El contribuyente y su cónyuge no pueden presentar una declaración por separado. Deben tener seguro social válido emitido por la Administración del Seguro Social. Cualquier hijo calificado que figure en el anexo EIC también deben tener un número de seguro social válido. Si la tarjeta del seguro social del contribuyente o la de su cónyuge que presenta una declaración conjunta tiene una inscripción que dice No Valid for Employment, No Válido para Trabajar, y su número de seguro social se emitió para que el contribuyente pueda tener u obtener beneficios en fondos federales, el contribuyente no puede obtener el EIC, el crédito. Número dos, el estado de presentación. No puede ser casado que declara por separado. Aquí los créditos se anulan. Si está casado un contribuyente debe presentar una declaración conjunta para reclamar el EIC, el crédito por los niños. Su estado de presentación puede ser casado que presenta por separado si el contribuyente se casó y su cónyuge no vivió en su hogar en ningún momento durante los últimos seis meses del año. En este caso, únicamente podría presentar una declaración como cabeza de familia en lugar de casado que presenta por separado para poder obtener los créditos. Número tres, el contribuyente debe ser ciudadano estadounidense, extranjero o residente todo el año. No pueden recibir créditos si viven fuera de Estados Unidos. Si el contribuyente o su cónyuge, si está casado, era un extranjero no residente durante cualquier parte del año, no puede reclamar el crédito por ingreso del trabajo a menos que su estado civil de presentación sea de casado que presenta una declaración en conjunto. El contribuyente puede usar ese estado de presentación si un cónyuge es ciudadano de los Estados Unidos. El cónyuge es un extranjero residente y el contribuyente elige tratar al cónyuge no residente como residente de Estados Unidos. Si se hace esta elección, el contribuyente y su cónyuge pagarán impuestos sobre el ingreso mundial, es decir, el ingreso sobre todo el mundo. Número cuatro, el contribuyente no puede presentar el formulario 2555 si un formulario presentado es ingreso ganado en el extranjero, no puede reclamar el crédito. Este formulario se presenta para excluir los ingresos que se obtiene en un país extranjero de los ingresos brutos del contribuyente, o para deducir o excluir un monto de vivienda en el extranjero. Las posesiones de Estados Unidos no son países extranjeros. Número cinco, ingresos por inversiones. Los contribuyentes con un ingreso de inversión de más de $10,000 en 2021 no pueden reclamar el Earned Income Tax Credit. El ingreso por inversiones incluye lo siguiente, Ingresos por intereses sujetos o exentos de impuestos. Ingresos por dividendos. Ingreso neto de ganancias de capital. Regalías por alquiler. Ingresos por actividad pasiva. El contribuyente debe tener ingresos del trabajo. Este crédito se denomina crédito de ingreso del trabajo, porque para calificar el contribuyente debe trabajar y tener ingresos del trabajo. Comprobados. Si está casado y presenta una declaración en conjunto, el contribuyente cumple con esta regla si al menos uno de los cónyuges trabaja y tiene ingresos ganados. El ingreso ganado incluye todos los siguientes tipos de ingresos. Sueldos, salarios, propinas, el ingreso del trabajo por cuenta propia. La paga del empleado si es ingreso ganado, solo si está sujeto a impuestos. El pago no tributable de los empleados como ciertos beneficios de cuidado de dependientes y beneficios de adopción no es un ingreso ganado. Los dividendos, los intereses, tampoco son ingreso ganado. Pero hay una excepción para el pago de combate no tributable que el contribuyente puede elegir incluir en el ingreso del trabajo. Los ingresos netos de un trabajo por cuenta propia. Si un contribuyente puede tener ganancias netas del trabajo por cuenta propia, sí, es dueño de su propio negocio. Es un ministro o miembro de una orden religiosa. Ingresos brutos recibidos como empleado estatutario. Estos elementos no son ingresos del trabajo y no deben incluirse como tal. Intereses, dividendos, pensiones y anualidades, seguro social y prestaciones de jubilación ferroviaria, incluidas las prestaciones o ingresos por discapacidad. Pensión alimenticia y manutención infantil, child support. Prestaciones sociales, beneficios de compensación laboral, compensación por desempleo, pago de crianza no sujetos a impuestos y beneficios para veteranos, incluidos los pagos de rehabilitación de Veteran Affairs. Recuerden, amigas y amigos, este es el canal donde usted puede aprender más acerca de los impuestos. El canal de Lincoln Tax. Así es que, amigas y amigos, suscríbase a este canal. Estaremos hablando todos los días acerca de los impuestos. Ya viene la temporada 2022, donde usted podría recibir un dinero por los créditos de los niños. Adicionalmente, le puede tocar pagar si usted tiene ingresos mayores. No se pierda ninguno de nuestros videos. Dele un me gusta, comparta con sus amistades y por favor, suscríbase a este canal. Muchas gracias. Que tenga un excelente día. ¡Suscríbete al canal!